... ... ... eso es lo que se está aportando en esta recada nosotros cometimos la dolor el otro día de no estarla encerrada con el papel igual que la vez pasada pero si te da cuenta ya estamos a 12 de mayo las abejas están todas con postura y huevos del día cosa insólita, supuestamente en Chile no deberíamos tener abejas con postura ¿con la fecha? con la fecha estadísticamente se presume que las abejas no deberían tener postura aquí el tiro, y según los libros, pero cosa que no sucede. Ahora si tú te das cuenta, esa abeja que está mal formada ahí, está escondiendo. Esa abeja que está mal formada y que está saliendo en este momento al revés, que no tiene alas, eso es producto que viene una camada de abejas afectada por la barroa. Es decir, no es alarmante porque los controles de barroa hoy día son excepcionales en Chile y en todo el mundo, esto es una negligencia en el caso de la persona que está viendo la abeja, o cíclicamente nacen abejas mal formadas en un momento determinado. No, por eso le digo, es que esto es normal. No es un problema. Nace una camada, es... Nacen hijos normales o anormales de cuando. Pero si te das cuenta aquí está la abeja. Estamos a 12 de mayo, es decir, mira la abeja.